En su primer mensaje de rendición de cuentas, el gobernante panameño Juan Carlos Varela hizo un repaso por sus más de tres meses de gestión, destacando los principales avances de sus políticas y asegurando que uno de sus objetivos fundamentales para los próximos cinco años será cambiar la manera de hacer las cosas de la anterior administración, de Ricardo Martinelli, y en la cual él se desempeñó como vicepresidente y canciller hasta la ruptura de su alianza. Recibimos un país con un crecimiento económico positivo, pero con un gobierno sin planificación ni prioridades adecuadas, donde la política se había convertido en un negocio, en lugar de un servicio a la población. Varela también resaltó el compromiso de su gobierno de enfrentar la corrupción en el sector público, para el fortalecimiento de la democracia y recobrar la confianza de la población. He instruido, además, a todos los ministros y directores del gobierno que presenten por escrito todas las irregularidades que encuentran en sus respectivas instituciones para iniciar los procesos administrativos y judiciales correspondientes para defender los intereses de la población y que todos aquellos que resulten responsables de lesiones patrimoniales contra los recursos del pueblo panameño le rindan cuenta a la justicia. Otro de los desafíos resaltados por el mandatario para los próximos años es el de las bandas delictivas y el impacto que están teniendo en la seguridad, incluso responsabilizándolos por la mayoría de homicidios registrados en el país centroamericano. Este fenómeno, aunado al uso irresponsable del Consejo de Seguridad y otros estamentos del Estado, por parte de la administración anterior, para seguir a dirigentes políticos y sindicales, en vez de usarlos para seguir a estas bandas criminales, debilitó nuestra seguridad. Pero les aseguro, algo el día de hoy, estamos enfrentando estas bandas y las vamos a derrotar. A pesar de los avances señalados por Varela en materia social, de salud, educación, vivienda, transporte público y alimentación, distintos sectores han cuestionado su gestión por la supuesta lentitud con que avanza y la demora en nombrar a todos los funcionarios. El empresario de 51 años de edad asumió el poder el pasado 1 de julio, tras imponerse a las encuestas que lo mantenían en el tercer lugar de las opciones de voto y ganar las elecciones del 4 de mayo pasado.